Generalas y generales de la vida, por aquí les traigo el detox que les había prometido. Algunas personas me preguntaron cómo lo hacía y vamos a proceder a hacerlo. Tenemos por aquí apio o celery, que es esto para los que no lo conocen. Puede estar con las hojas o pueden ser nada más los tallos, como usted lo prefiera. Yo prefiero siempre más el tallo que la hoja, pero puedo usar ambas cosas. Y lo otro es trozos, trocitos de piña que los vamos a licuar. Mi sugerencia es licuarlos por separado y ya más adelante van a saber las razones por qué los licúo por separado. Así que quédese para que pueda ver cuál es el proceso. Puede hacer de diferentes formas. Usted puede preparar una cantidad para hacerla en todo el día, tomarlo todo el día. O puede simplemente preparar un vaso que sea el que se vaya a tomar a la vez. Yo prefiero preparar, como les mostré en otro video, un medio galón o un galoncito. Y me paso todo el día tomando lo que es la idea para desintoxicar nuestro organismo, desinflamar nuestro estómago y otras tantas cosas que pueda hacer este jugo por ustedes. Licuando aquí. Esto es lo que voy a utilizar para licuar. Permisito por aquí. Esto yo lo utilizo para hacer mis jugos verdes, ¿no? Y con esto es con lo que vamos a hacer nuestro jugo y eso va a comenzar a hacer en este momento. Vamos a tomar... Vamos a tomar unos cuantos trozos. Como usted nota, esto hace como para un vaso y medio más o menos. Entonces tomamos la piña. Yo lo licuo por separado. Y ya les voy a explicar las razones por las cuales yo prefiero licuarlo por separado. Aquí yo estoy usando media piña pequeña. Es lo que estoy usando en este caso. No vamos a echarla toda. Porque ya yo estuve haciendo juguito. Otra cosa. No le eche mucha agua. Deme un momentito y le voy a mostrar qué cantidad de agua le vamos a echar. La razón básicamente por la que usted no le va a echar mucha agua es porque la piña tiene bastante líquido. Por eso es muy diurética y este jugo es diurético y funciona perfectamente bien. Vamos a decir que voy a utilizar, con su permiso, voy a utilizar como que una media pasa más o menos de agua. Les muestro. Espero que se esté viendo bien. Más o menos. Vamos a echarle un poquitito más. Y siento que es mucha agua de todas maneras. Hay unas piñas que tienen un poquito más de líquido, otras menos. Pero es como una media taza de agua lo que estoy utilizando. En este caso, yo utilizo agua destilada. Trato de hacer el jugo lo más saludable posible. Y en mi caso, porque yo tengo piedrilla en los riñones, pues utilizo agua destilada. Estamos cerrando y les voy a mostrar, pero voy a detener un momentito el video porque no les quiero mostrar con todo el ruido que hace esto. Así que denme un momentito, por favor. Ya tenemos nuestra piña. Ya ven, ya el líquido, ya está logrado el líquido. Pues de inmediato procedemos a, en este caso, como lo hago yo, procedemos a colarlo. Lo vamos a pasar a un colador. Yo espero que estén viendo exacto. Pasamos al colador. Ese líquido. Inmediatamente voy a enjuagar esto. Y les dije que les voy a mostrar, Ruedito, cuáles son las razones por las cuales yo lo hago de manera independiente. Ahora vamos a picar el apio. O Celery, como usted prefiera llamarle. Lo vamos a picar pequeñito. El Celery también tiene muchísimo líquido. Y bueno, utilizamos, como ustedes vieron, como una ramita, parecido a así, más o menos a este tamaño. Yo prefiero poner más Celery que piña, porque el Celery es excelente. Aunque, les hago la observación de que el Celery tiende a bajar la presión. Así que, no lo tome muy seguido. Usted puede hacer este detox un día, ¿no? Y se monitorea si usted tiene tendencia a presión baja, porque tengo entendido que baja la presión. Y no queremos tener ese tipo de problemas. Entonces, aquí venimos con lo mismo. Al Celery le estoy echando poquita, poquita agua. Lo mismo, como que una media taza, más o menos. Esto lo voy a utilizar también y ya mismo les explico. Así que quédese por ahí, por favor. Así estamos. Aquí tenemos el Celery. Esto, yo no lo voy a mezclar de manera inmediata. Ok, quería mostrarles cómo queda. Así, es como un juguito, porque el Celery tiene bastante líquido y es muy rápido para prepararse. Ahora sí, vamos a proceder. Ok, les decía que les iba a explicar las razones por las cuales no tomo yo la piña y el Celery y los mezclo a la vez. Y esto se lo voy a explicar las razones por qué lo hago de esa manera. Así que denme un momentito, por favor. Estoy tomando la piña, lo que es el restante de la piña que licue y la estoy llevando a un sartén. Ya luego les voy a explicar las razones. Si no un sartén, yo lo que hago es ponerlos en una bolsa Z-Pluck. Ok, lo ponemos en una bolsa Z-Pluck y lo guardamos. Las razones son las siguientes. Cuando usted licue, ahora ya sí puedo licuar el Celery junto con el jugo de la piña, porque el Celery también lo que sería como que la basurita se diría que no es basura. Y les explico por qué. Bien, esto ahora yo lo tomo y lo guardo. ¿Por qué lo guardo? Porque con lo que quedó de la piña que preparé, voy a hacer un dulce de piña con leche de coco. Y con lo que queda del Celery, esto pues se guarda y puede volver otra vez a hacer algún jugo. Si usted quiere agregarle un jugo, puede de nuevo licuarlo y agregarle a un jugo verde, por ejemplo, que yo hago también. O usted puede simplemente dejarlo para sus sopas y sazones. A las pastas le queda muy bien el sabor a esto. Usted lo guarda y no está tirando nada. Debo decirles que la cáscara de la piña tampoco yo la tiré. La cáscara de la piña, en este caso, se puede hacer de varias maneras, pero en este caso la tomé, la herví. La herví muy poco tiempo, nada más cuando comienza el primer hervor, la saca, la deja en reposo, después le echa azúcar y mete ese jugo en la nevera. O sea, claro, le saca las cáscaras. Y tiene un jugo exquisito que también es diurético. Bueno, y aquí está nuestro juguito. Así queda nuestro jugo de piña. Este vaso que estoy ocupando ahora es un vaso bastante grande, así que nada más vamos a poner como esta cantidad, porque sería un vaso pequeño. Usted lo toma como cada hora o cuando le dé sed todo el día. Y va a ver como es un súper diurético. En mi caso yo ni siquiera tengo que tomarlo tantas veces, porque me trabaja bastante rápido. Es sumamente bueno y yo les sugiero que lo hagan, especialmente las personas que tienden a retener líquido y que se hinchan mucho. Seguimos mi gente querida.